Deportes, patrocinado por Station Casinos STN Sports, descarga la aplicación hoy. La oferta de Tom Brady para comprar una participación minoritaria de los Raiders finalmente pudiera estar llegando a un buen término. La posible venta se ha agregado al orden del día cuando los dueños de la NFL se reúnan en Atlanta la próxima semana y deben aprobar por al menos 24 de los 32 propietarios la medida. La venta ha estado detenida en el Comité de Finanzas de la NFL durante meses. Brady, el quarterback siete veces ganador del Superbowl y el empresario Tom Wagner buscan comprar por lo menos 10% de los Raiders al propietario Mark Davis.